La promesa de la administración Castro de instalar una comisión de lucha anticorrupción en el país se alarga. En el gobierno se muestran optimistas pese a que el próximo 15 de diciembre vence la vigencia del memorando de entendimiento suscrito el año anterior con la ONU. El secretario de la presidencia considera que hay dos caminos, se amplía el plazo del memorando actual o se firma uno nuevo. Bueno, habrá que buscar extender nuevamente el plazo porque efectivamente las negociaciones han tomado un curso más lento del que nos gustaría. Vamos a buscar que ese memorándum se extienda en su plazo o se firme un nuevo memorando. Otros sectores creen que más que ampliar la vigencia del memorando urge la firma del convenio que permitirá la instalación del mecanismo anticorrupción. Que haga público el borrador que planteó a la Secretaría General de Naciones Unidas para que el pueblo hondureño pueda conocer cuál es el alcance de la propuesta realizada por la presidenta Xiomara Castro. Y dos, necesitamos además de que ella pida una resolución a la Asamblea General de Naciones Unidas para que pueda autorizarse al secretario general para que firme dicho convenio. Según el Ejecutivo, lo que impide actualmente suscribir el convenio con las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión de Lucha contra la Corrupción es la parálisis legislativa porque se requiere de la aprobación y derogación de algunas leyes. Hay ciertamente todavía leyes que si no se derogan no es que impedirían el trabajo de la comisión pero lo hacen más complejo porque son leyes que efectivamente le están procurando a ciertas personas, a ciertos sectores una serie de privilegios que los protegen. Digo, el proceso sigue, ha seguido, se ha cumplido con un memorándum de entendimiento con naturalmente el grupo de expertos, con el trabajo alrededor de un inicial borrador y allá naturalmente se tiene que seguir en estos sentidos. Por ahora ambas partes analizan el borrador del convenio que es el último paso para la instalación de la Comisión Anticorrupción pero ni el gobierno ni la ONU han revelado el documento. ¡Gracias!